6.56 minutos, así llegamos a la parte final, los dejamos con el panorama de Noticias RPTV, 6.56. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Soy Carlos Armando Gómez. Comenzamos. Termino contándoles que ayer se llevó a cabo en Colombia la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras. Carlos Poveda con todo el balance. Carlos Panorama Nacional, RPTV, desde el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, en el centro de Bogotá. Y le cuento que es institución de un balance positivo frente a la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras, ya que según estudios confirma que son aproximadamente 6.000 enfermedades diferentes. En Colombia, la autoridad del cuidado de la piel, este centro dermatológico, nos dio a conocer algunas de ellas y las que se tratan aquí. Trastornos genéticos como ictiosis, en los cuales los niños tienen la piel como gruesa, como un pescadito. Especialmente, por ejemplo, la eritrohermia ictiosiforme congénita ampollosa es una enfermedad muy rara, pero que lo acompaña al paciente durante toda la vida y requiere tratamientos especiales, seguimientos, fisioterapias. También otras enfermedades raras que hemos tratado en la institución son la epidermolisis ampollosa hereditaria. La epidermolisis ampollosa hereditaria es una enfermedad que se dice en los niños como la piel de mariposa. Millones de pacientes que sufren de este flagelo unieron sus voces para pedir cero discriminación y esperar que la ciencia siga avanzando para poder calmar un poco sus dolencias. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. Noticias RPTV